Fíjate qué triste, qué triste lo que sucedió el día de ayer en este puente en Miami, donde se colapsó el día de ayer jueves un puente, señores, que lo acababan de poner el sábado. Que costó casi 12 millones de dólares. Sí. Que según era más fuerte, porque para los huracanes, tú sabes que la teoría de mi gente acaba... Cinco puntos, que quién sabe qué, que iba... El dinero, alguien está... No. ¿Qué pasó con el dinero? A mí que usaron material chafa. Alguien se lo está robando. Material chafa de China han de haber usado. Por eso Ronald Trump dijo, tenemos que parar de usar... Material barato. Acero de otro lado. Sí, señor, eso sí, ahí se entiendo yo. Encina como llegan, encinan como llegan cosas piratas, también el acero es pirata. Este puente se encontraba en construcción en Miami. No, ya estaba casi acabado, ¿no? Ya casi. Y colapsó el día de ayer jueves, dejando al menos cuatro muertos. Además, también al menos hay diez personas heridas que fueron inmediatamente trasladadas al hospital. Ocho autos atrapados. Qué perro. En lo que, pues, como les platico, podría haber aún víctimas. Dice el departamento de bomberos que hay cuatro personas que lamentablemente, bueno, pues murieron. Imagínate qué terrible. Ir simplemente manejando. Ay, no. Rompo a tu casa. Rompo al trabajo, algo así. A comer con tu familia. Todavía no sabes el motivo. Que se te venga el puente encima. No hay motivo todavía, no lo... Pues, mira, dicen que este puente pesaba casi mil toneladas. Wow. Y estaba uniendo la Universidad Internacional de la Florida, que es FIU, con la ciudad de Sweetwater. FIU. El FIU, el FIU. Entonces, este puente todavía no estaba abierto al público, pero sí había trabajadores. Entonces, las autoridades dicen que en esta zona estaban trabajando más de cien bomberos con la ayuda de perros, cámaras, grúas, dispositivos de audición para intentar determinar si todavía había sobrevivientes bajo los escombros de este puente caído. Y, pues, al parecer, el hospital más cercano, que es el Kendall Regional Hospital, dicen que recibieron a 10 pacientes. Dos de ellos están siendo operados. Wow. Y el resto se encuentran fuera de peligro. Todos están entre aproximadamente 20 y 50 años de edad. Esta es la emergencia con más alta cantidad de pacientes que hemos tenido desde que abrió el centro. Fue lo que dijo el director del hospital y que están trabajando inmediatamente para, pues, ofrecer cirugía, cuidado intensivo en este centro. Explicó que también entre los heridos hay muchos que tienen fracturas por las lesiones, pero por lo menos son personas que la contaron, lamentablemente, cuatro confirmados que murieron. Al principio se hablaba de una persona, después estaba yo viendo las noticias que se hablaba de entre seis a diez, pero aquí hay un responsable, ¿eh? Aquí hay un responsable. La compañía encargada de construir este puente. O sea, porque 11 millones de dólares es mucho dinero. Sí. Me imagino que tiene que ser algo súper fuerte, algo bien. O sea, 11 millones de dólares. La compañía dio la cara, ¿qué explicó? Todavía no hay comunicado oficial, pero se van a venir varias demandas. Y te podría pensar, porque también tú puedes ir rumbo a tu casa, rumbo a tu trabajo, todo puede suceder. O sea, si no te da lo mejor algo de salud, cualquier cosa de salud, alguien viene y te choca, se te cae un puente. Es por eso de que hay que estar bien con la familia. Dijiste cuatro muertos, acaba de aumentar, son seis muertos. Seis muertos. Seis muertos en el, en el, en el, en el puente que colapsó en Miami. Ay, llamacita. Sí, hombre. Puente personal en construcción. Nuestras condolencias para las, las familias y además también. Para ti que vas en ese momento rumbo al trabajo, estás ahí con tus hijos, los vas a llevar a la escuela. Diles cuánto los quieres, ámalos, bésalos. Estás peleado con alguien cercano, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá. Ya. Hay que hablar con esa persona, hay que decirle, ¿sabes qué? Este, pues, no estemos así porque hoy, hoy estamos, el día de mañana, quién sabe, ¿eh? Yo estoy. El bueno, compra mala y el feo. El bueno, compra mala y el feo. El bueno, compra mala y el feo. El bueno.